Buenas noches amigos de su canal 3 de Cabletica, estamos dando la bienvenida a lo que va a ser un programa que todos los días vamos a tener a esta misma hora. Estamos ubicados frente a Electrohérico en la Expoferia Internacional, la Expoferia Internacional que tiene la mayor variedad de productos, a los mejores precios y por supuesto con la mayor calidad. La Expoferia Internacional está ubicado frente a Electrohérico, acá estamos en un local sumamente amplio que vamos a ver a continuación una gran variedad de productos que ofrecen para su hogar, para lo que son productos relajantes, bolsos, relojes y mucho más. Vamos a continuación a conocer precios porque estamos en Feria Internacional. Estamos al costado este de la Escuela Juan Chávez en la Expoferia Internacional, la Expoferia Internacional aquí estamos presentes, aquí está la ubicación, estamos al costado este de la Escuela Juan Chávez y también frente a Electrohérico son nuestros dos puntos para que nos visiten. También somos la Expoferia Internacional con la mayor variedad de productos para el hogar, bisutería, relojería, electrodomésticos, productos de belleza, algazamientos y muchas cosas más con super precios, promociones y mucho más. Ya saben, estamos en este local frente a la Escuela Juan Chávez al costado este y frente a Electrohérico. Vamos a continuación con el material que tenemos, de los productos que tenemos dentro de la Expoferia que entre estos próximos 15 días tendremos promociones super rebajadas donde puedes comprar tu regalo neveño. Vamos con la información. Muy buenas noches amigos de su canal 3 de Cabletica. Estamos dándole la bienvenida a un programa que nace, que vamos a estar transmitiendo todos los días con bastante información. Estamos en la Expoferia Internacional, un gran amigo nos acompaña, don Carlos Hidalgo. Don Carlos, nuevamente estamos en contacto, recordamos y para que la gente haga memoria, hace unos años atrás don Carlos estuvo presente con uno de sus productos también por el sector de Grecia, con lo que era la Feria San Andresito. Entonces ahora se viene con la Expoferia Internacional. Bienvenido, don Carlos. Bueno, muchas gracias y la verdad agradecido contigo que ya en varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de hablar. En esta ocasión, pues bienvenidos, bienvenidos a toda la gente de Ciudad Quesada. Aquí lo principal es hacerle la invitación a que no se pierdan esta gran oportunidad que traemos para esta ocasión de Navidad, con productos totalmente novedosos, productos que no están en el mercado. Es por ende que se convierten en novedad, porque si estos productos no los consiguen ustedes en la canasta familiar, ni los consiguen en una tienda común, sino en tiendas especiales. Por ende no podemos venir acá todo el tiempo, sino estar por temporadas. Así que invitamos a toda la gente de Ciudad Quesada que se acerque, la gente de Huatuzo, la gente de Opala, la gente de Los Chiles, que ya nos vieron en tiempos anteriores, también estuvimos por todos estos lados. Así que queremos que todo el mundo se acerque aquí a la Espofer Internacional y a Importadora El Diamante. Estamos aquí exactamente ubicados, aquí en la avenida Juan Chávez, en la escuela Juan Chávez, perdón. Al costado este de la escuela Juan Chávez y en la esquina de Electrodeco o la panadería Chávez. Fácil la ubicación. Fácil la ubicación, así que a toda la gente que nos está mirando en estos momentos, que se acerquen ya porque tenemos unas promociones espectaculares y unos productos que no los ha visto en ningún lugar. No, es que arranca el mes de diciembre, don Carlos, y realmente la mejor opción, amigo inteligente, para que usted compre en sus artículos de niños, venga a comprar, realmente con muy buenos precios, Expofer Internacional, no se le puede pedir más. Es correcto, así que bienvenidos, vamos a hacer un paneo de todos los productos, vamos a mostrarles uno por uno, qué es lo que hace, para qué funciona, cómo se utiliza. Por aquello de que tú muchas veces compras un producto, pero lo compras por impulso, pero en realidad lo lleva a la casa y no lo sabe manejar. Entonces van a decir, no es que el producto es malo, el producto no sirve o nos engañaron, igual esa bola se va regando. Aquí lo que queremos es que la gente conozca el producto, viva el producto, sienta el producto y que utilice el producto y que se lleve la garantía que si el producto se le dañó, aquí se lo cambiamos. Con esa garantía se lo pueden llevar tranquilamente. La calidad del producto la vamos a conocer a continuación, vamos a ir mostrando los diferentes productos con cada uno de los muchachos acá que está en la Expoferia Internacional. Estamos ubicados frente a Electrohérico en Ciudad Quesada, vengan amigos sancaroleños, vengan y compran, vengan y conozcan lo que don Carlos y todo su personal les ofrece. También estamos al costado este de la Escuela Juan Chávez en lo que es la Importaciones del Diamante. La Importaciones del Diamante. La Importaciones del Diamante, somos dos empresas que venimos a darle el mayor variedad de producto con los mejores precios, productos que usted va a conocer acá, cómo funcionan y por A o por B, acá se le vuelve a cambiar el producto. Es correcto. La Expoferia Navidad, la Expoferia Internacional se le saca por eso, por traer productos que sean de calidad, productos que sirvan y productos a buen precio. Para que tú tengas una idea, así por encimita te va a mostrar. Este producto, ese producto normalmente cualquier tienda de ofertas o de TV Offer que es un producto de ejercicios, normalmente vale 10.800 colones o 12.000 colones. Las personas que lleguen acá, a la Expoferia, en Ciudad Quesada, se la van a llevar solo por 3.900 colones. Fíjate, para que tú mires la oferta, el descuento que se están llevando de entrada, ¿sí? ¿Para qué sirve? Esa es una pregunta muy importante. Sirve para el abdomen, para hacer frises, para bajar un poquito de barriga, para bajar peso, para hacer ejercicio, para vivir en salud, para quitar el frío. Así que a toda la gente lo invitamos para que vengan y lo lleven. Te lo voy a mostrar aquí, cómo se utiliza, cómo se trabaja. Ese es este aparatico que ustedes ven acá, que es muy práctico. Y así como ustedes lo pueden ver aquí, le hacen todas las funciones, todas las funciones en un solo aparato. Aparte de eso, te vas a llevar un CD para que te sirva, para destruirte y a la vez tiene un musical. Y te va a ayudar a hacer ejercicio todos los días. ¿Qué te parece? Excelente, don Carlos. ¿En tu caso te lo llevarías o no te lo llevarías? No, lógicamente que sí. Más a uno que en San Carlos, que mucho nos gusta hacer deporte, ¿verdad? Tú que has comprado los productos aquí en la Aspoferia Internacional, ¿cómo te han salido? Desde la vez pasada que nosotros estuvimos acá. Productos de calidad, productos realmente muy garantizados y recomendar a todo el mundo, ¿verdad? Es correcto, esa es la idea, entonces invitamos a toda la gente que se vayan acercando, porque esto arranca ya, así que ya estamos, las puertas están abiertas y vamos a tener precios solo por estos 15 días, para que la gente venga, ¿no? Así que las ofertas van a estar solo por estos 15 días. Vamos a estar desde ahorita, que inicie diciembre, hasta como más o menos mediados del mes de diciembre van a estar las promociones. Van a estar las promociones como hasta el 18 por ahí, vamos a arrancar con esas promociones, porque lo que queremos es que toda la gente aproveche los aguinaldos, que aproveche estas grandes promociones que nosotros traemos y que disfrute los productos, que disfrute, que compre para Navidad y que de verdad disfrute lo que está llevando. Don Carlos, excelente. Expoferia Internacional, ¿dónde están ubicados? Bueno, estamos acá, este edificio es la planta física donde estamos, frente a Electroveico, en Ciudad Quezada, y también nos pueden visitar en lo que es Vistudora El Diamante, costado este de la Escuela Juan Chávez Rojas, acá en Ciudad Quezada. Miles de productos, miles de opciones, productos de calidad y a muy buenos precios. Vamos a hacer un recorrido por todo lo que es la planta física de Expoferia Internacional, acá, frente a Electroveico. Seguimos en Expoferia Internacional, estamos acá, frente a Electroveico, unas mayores opciones, en cuanto a variedad, precios y promociones para esta Navidad. Venga y nos visita ya, acá tenemos súper ofertas, productos de muy buena calidad, y también estamos en Ciudad Quezada El Diamante, costado este de la Escuela Juan Chávez Rojas. Dale la bienvenida al compañero de Expoferia Internacional, ¿su nombre? Carlos Mendoza, para servirles. Carlos, comentemos un poquito sobre lo que es este producto, para el amigo televidente. Bueno, yo aquí les voy a tener un producto que es muy importante para el hogar, para el ama de casa. No solamente para el ama de casa, sino también para aquellas personas que tienen una soda, un restaurante, porque es muy importante. Es un procesador de verduras, su nombre propiamente es Salsa Maker. Es un producto que trae 26 piezas, de las cuales las 26 piezas todas les prestan un servicio y una función. Podemos tajar, cortar, rallar y decorar. También podemos preparar picadillos de papa, picadillos de chayote. Podemos preparar la cebolla para los huevos revueltos, los ceviches, los camarones. En fin, todo lo que se quiera. Aparte de eso también, es tan importante este producto en el hogar o en cualquier pequeño negocio, que nos permite preparar, porque trae batidora también, nos permite preparar un queque, sacarle la yema a los huevos. En fin, son 26 piezas que realmente le van a servir de mucho y van a ser muy útiles en el hogar. Y si ustedes me lo permiten, también voy a pasar a darles una pequeña idea de manejo y del sistema. Excelente amigos, estamos en Expoferia Internacional. Estamos ubicados frente a Electrohérico, en Ciudad Quesada, y también en Distribuidora del Diamante, al costado este de la Escuela Juan Chávez Rojas. Realmente un producto de mucha calidad que vamos a ver a continuación. Bueno, explíquenos el funcionamiento de este producto, que realmente es muy integral, que se puede utilizar como batidora y mucho más. Claro que sí. Vamos a empezar por la cuchilla plana, que es muy importante. Su montaje, acá. Esta plantillita se coloca acá, sobre la tapa. Esto viene del sistema de rosca, para que evitemos cualquier riesgo, cualquier peligro, en caso de que se resbale o se patine. Vamos a empezar preparándonos una ensalada en tajadas. ¿Cómo la vamos a utilizar? O sea, simplemente vamos a dejar de enlizar de esta manera. Así vamos a tajar. Tajaditas precisas, cortes parejos, y no hay riesgo, no hay peligro de que se vaya a cortar. Para que preparemos la ensalada, para todo lo que usted necesite. Si se tratara no solamente de sacar una ensalada, lo que necesitamos es sacar la cebolla para un bistec, para un ceviche, para unos encebollados. Miren, aquí tenemos la cebollita en tajada, ni una más gruesa, ni una más delgada. Algo importante cuando nos quedan estas partes sobrantes. No hay riesgo, no hay peligro. ¿Por qué? Porque trae un protector que nos permite gastar hasta la más mínima cantidad, donde él le va a trinchar la parte sobrante, y dejamos deslizar, y gastamos hasta la más mínima cantidad, sin ningún riesgo, sin ningún peligro. No hay cortaduras de ninguna especie. Importantísimo. Vamos a sacar lo que sería, lo que nosotros popularmente llamamos acá, típicamente lo llamamos la lengüevaca. O sea, las tajaditas de plátano, que son muy importantes. Miren, todas van a salir en el mismo tamaño, en el mismo espesor. Miren qué rico, vean. Con la misma cuchilla plana, lo dejamos deslizar en esta forma, y así vamos a obtener. Con cáscara, con corteza y todo, vamos a sacar lo que serían las tajaditas de plátano. Vamos a retirarle lo que sería cáscara o corteza únicamente, y miren qué apetitoso le van a quedar las tajaditas de plátano, allá en su casa, o en el pequeño negocio, en la soda, en el restaurante. Por eso es algo importante este producto, porque realmente es completamente manual, y muy necesario en el hogar. No solamente en el hogar, exactamente, mi amigo. En los restaurantes es muy importante, ¿por qué? Vamos a cambiar el sistema de trabajo, no vamos a sacar tajadas. Vamos a empezar a prepararnos un picadillo. Un picadillo de papa, un picadillo de chayote. Vamos a prepararnos un chimichurri. ¿Cómo lo hacemos? Todo lo vamos a colocar en conjunto, así, vean. Ahora vamos a trabajar con la cuchilla que viene, ¿cómo le podríamos decir a esto? Una cuchilla de tres filos, o en fin. Le vamos a colocar todo en conjunto, vean. La máquina tiene capacidad aproximadamente para medio kilo, o sea, que nos va a ser mucho más útil. Ajustamos, repito, viene el sistema de rosca. Al iniciar vamos a hacer esto, y luego nos devolvemos en esta forma. Aquí estamos picando, preparando el chimichurri, o el pico de gallo, como popularmente le dicen ustedes. Tiene otra gran ventaja este procesador, que usted puede picar en el tamaño y en el espesor que usted necesite. Aquí lo tenemos algo gruesito, pero si usted lo desea mucho más finito, bastaría simplemente, bastaría simplemente colocarle nuevamente la tapita, encajarlo acá nuevamente, enroscar y seguir dándole otras ligeras vueltecitas, y aquí lo vamos a dejar picadito. Así como lo está haciendo con el chimichurri, hágalo con la cebolla, la zanahoria, la cebolla la puede picar para los huevos revueltos, los ceviches, los camarones, sin riesgo, sin peligro, o sea, que la señora ahí en casa puede picar, o en el restaurante puede picar la cebolla, sin el riesgo de que el ácido que suelta, le vaya a maltratar, le vaya a molestar las vistas. Ahora, productos que hay mucha facilidad, ¿verdad? Claro, totalmente, completamente manual es este aparato como ustedes lo están viendo. Les repito, cuando vamos a picar cebolla para los huevos revueltos, los ceviches, los camarones, ya la señora no va a entrar a la cocina cantando y va a salir llorando. ¿Por qué razón? Porque realmente el ácido ya no le maltrata, no le molesta la vista. Entonces, exactamente con la cebolla. Vea, acá tenemos listo el chimichurri. ¿Listo para comer de una vez? Listo para servir las boquitas, para lo que ustedes preparen en el hogar. ¿En esos días fríos de diciembre? Especialmente para estos días de diciembre que son muy importantes, claro que sí, mi amigo. Ahora, algo importante también de este aparato, porque esto realmente es muy novedoso, que la señora quiere prepararse como tradicionalmente para el cumpleaños del niño o de la niña, un quequito, un pastelito. Hombre, vea, esto trae el sistema de batidora también, ve, mire qué rico, porque son 26 piezas las que vamos a utilizar acá, todas son manejables, todas son manuables. Entonces, colocamos acá, si vamos a colocar, y una vez los huevos al mismo tiempo, trae un separador de yemas, el cual lo va a colocar en este huevo. Y empezamos a batir todos los ingredientes para prepararnos lo que sería el queque, la torta, o lo que ustedes van a preparar. Retire, y ya tenemos todo listo. A nosotros los chicos nos gusta mucho comer pinto con huevito en la mañana. Ah, claro que sí, es muy importante para eso, especialmente que realmente es un aparato que vale la pena tenerlo en el hogar. Voy a mostrarles otro implemento más que es muy necesario, el escurridor de las legumbres, como la lechuga, el apio, la mostaza, todos esos legumbres que realmente necesitamos escurrir, secarlas en la misma forma. Se va colocando y dejamos girar con facilidad. Si lo que necesita es exprimir el limón, la naranja, colocamos el de exprimir el limón. Si lo que quiere es para la naranja, colocamos el de la naranja y vamos a exprimir la naranja fácilmente. El juguito sale colado, sale sin semillas, sin bagazo. Claro que sí, con mucho gusto, permítame. Estamos en la Expo Feria Internacional, Frente Electrohérico. Amigo sancarleño, vea qué excelente producto. Vamos a partir una naranjeta y lo vamos a hacer de la manera más sencilla en esta forma. A ver, realmente esto no requiere de fuerza porque la misma aspas que tiene la cuchilla o el aparatico le permite sacarle el jugo de naranja. Sin semillas, sin bagazo, sale colado, está listo. Realmente son aparaticos que vale la pena tenerlos en casa, tenerlos en el hogar, porque nos permiten todo lo que un ama de casa necesita o una persona en el hogar. ¿Verdad? Entonces creo que vale la pena. Para los restaurantes y para las hojas. Para las hojas, este producto está genial, ¿verdad? Porque muchas veces se necesita agilidad. Limpio, colado, sin semillas y sin bagazo. O sea, son 26 piezas. ¿Listo para tomar? Exactamente, listo para degustarlo. Entonces creo que vale la pena. Los esperamos por acá en el distribuidor El Diamante, Espo Feria Internacional, con mucho gusto. Y aprovechen las ofertas porque realmente vale la pena. Este productico, bueno, la pregunta que se hacen todos los ancaneños, todos los amigos televidentes, ¿cuánto es el super precio que se tiene acá en Expo Feria Internacional, frente a Electrohérico o costado este de la Escuela Huanchá? El costo normal de este aparato es de 28,500 colones. Aquí en este momento lo vamos a promocionar por 15,000 colones, que realmente creo que vale la pena, no solamente por la economía, sino por el servicio que le va a prestar el aparato. Que eso es lo más importante. ¿26 funcionan? 26 cuchillas para 26 funciones totalmente diferentes. Y sin riesgo y sin peligro. Y completamente manual. De manera que los esperamos, que se acerquen y aprovechen las ofertas que tenemos durante estos días de diciembre. Les agradecemos mucho y los esperamos por acá. Tan solo 15,000 colones, amigo que nos ve en televisión, amiga, ama de casa, agilice sus cocinas, su facilidad para su restaurante, para los ojos, venga y adquiere ese producto acá a Expo Feria Internacional, frente a Electrohérico o en Dizodora del Diamante, costado este de la Escuela Huanchá, 15,000 colones, este gran producto que acabamos de ver acá en Expo Feria Internacional. Vamos a otro sector de Expo Feria Internacional, acá frente a Electrohérico, y Ustedora Diamante, costado este de la Escuela Huanchávez. Amigos sancarleño, estamos en Expo Feria Internacional, frente a Electrohérico, y también estamos costado este de la Escuela Huanchávez. Cordialmente invitados, cordialmente bienvenidos a este programa, que todos los días se transmite en este mismo horario. Lo pueden seguir viendo por este canal 3D Caliottica, y también en nuestro Facebook, de un programa hermano, Mundo Deportivo, ahí va a estar el programa en YouTube, va a estar en Facebook, para que estén viendo las opciones que le brinda Expo Feria Internacional, que llegan este mes de diciembre, frente a Electrohérico, en costado este de la Escuela Huanchávez. Vamos a ver otro de los productos, que se ofrecen acá a Expo Feria Internacional. ¿Tu nombre, compañero? Brevin Rodríguez. Brevin, y comentémosle a los sancarleños, sobre la variedad que se ofrece acá. Primero que todo, darle la bienvenida a todos sancarleños, que nos guste visitar acá, a la Expo Feria Internacional, donde estamos ubicados, estamos para ser curiosos, con un muy buen material. En este momento yo vengo a explicar todo sobre el sartén italiano, en roca volcánica pulverizada. Es un sartén que yo te doy la garantía que no vas a tener problemas con esos sobros que a veces tienden a pegarse en todo tipo de sartén. Es un sartén que es muy fácil de usar. Simplemente en casa es muy sencillo, podemos usar el sartén de corriente, o si no el otro de oliva. Con el simple hecho de limpiarlo. Una vez que los mantenemos bien limpios, podemos darle el uso adecuado, ya sea para sus frituras, carne, salchichón, huevito revuelto, todo lo que gusten hacer, sin tener la necesidad de estar usando aceite para menos calorías con todo esto del colesterol. En ese momento te voy a hacer unos huevos. Ok. Estamos en Expo Feria Internacional, amigos televidentes, costado oeste de la Escuela Puebla. Juan Chávez y Frente Electro-Vec. Ese sartén nos da también el privilegio y la gran ventaja que puede ser usado al 100% en todo lo que son orillas hasta arriba. Muchas veces nosotros, hay veces que estamos en cocina, muchas veces nosotros nos encontramos en cocina y olvidamos por rato, por despido, ya sea lo que sea, olvidamos y dejamos el sartén ahí. Cuando llegamos, nos encontramos el desastre en la cocina. Gracias a la gran virtud que tiene este tipo de sartén, podemos estar tranquilos. A la cámara. ¿Ves? Tiene una gran ventaja. Excelente. Tanto así que dos puertas, hasta con la misma mano. La vuelta. ¿Cómo lo ves? Totalmente limpio la superficie, cero cuácer, cero todo. Igual cuando muchas veces queremos, a veces, hacerle un atón, un chocolate a los niños, necesitamos a poner, hervir la leche, cuando nos damos cuenta, nos llega el olor a leche quemada. Ahí vamos, a veces tenemos que dejar ir remojando horas de horas el sartén, porque la leche a la hora del dulce se hizo una cosa súper horrible. Este sartén te da la facilidad. ¿Ese sartén no sucede, esos derrames de leche que usualmente le suceden a las amas de casa? Para nada. Igual todo, la facilidad a la hora de lavarlo, súper cómodo, te ahorras mucho tiempo, porque muchas veces esos que llegan visitas, me decían que necesito la hora del sartén súper rápido, porque solo tenés uno en casa, te damos la facilidad, tenemos la colección, que son los tres, tenemos el pequeño, que sale en 6 mil colones, tenemos el mediano, que sale en 8 mil, y el grande en 10 mil colones. Si vos llegas acá y me decís que viste este anuncio por televisión, yo mismo te hago, te dejo los tres, que suman 24 mil, te los dejo en 20 mil, y aún así te llevas gratis totalmente este obsequio, que es un juego de cucharas. Con el simple hecho de que me llegas y me dices, yo vi este anuncio incluir mi televisión, te hago esa oferta. Los tres sarténes y se les da un obsequio. Ajá, se le da un obsequio, le hago un descuento de 4 mil colones y le doy un obsequio. Como pudimos ver la leche, los sobros de la leche como están, totalmente como quedó, esto es fácil y sencillo, con una simple servilleta, vos llegas y pasas, y mira, esto despega súper fácil. Un producto realmente súper recomendado para las damas de casa. Totalmente, tanto para las damas de casa como para todo tipo de cocineros, ya sea hombre, mujer, niño, da una facilidad muy cómoda. También, esto viene con un mecanismo acá, que eso que tiene acá, permite que el sartén en sí caliente todo, de punta a punta, de fondo a exterior, totalmente, te da esta gran facilidad. Por eso en sí, vos lo puedes usar, ya sea para hervir agua, lo que sea que vas a lograr, en menor tiempo que esté hervida, y cero costas. Este es el sartén italiano que consigue usted en Expoferia Internacional, más funciones que tiene por acá. También, por así decirlo, mucha gente si usa hacer lo que nosotros típicamente llamamos lo que son arepas, para desayunar, como te dije, sea lo que sea, igual. Mucha gente dice, ah, es que por ser huevo, o por ser leche, tal vez no, no te lo hemos garantizado, totalmente. Damos un tiempo a que el precoza. Igual, el material es súper confortable. Una recomendación que te damos en casa, siempre trates de utilizar este tipo de material en este tipo de sartén. Por él, tiene las roquitas que vienen micro pulverizadas, al usar algo en aluminio basado, lo que hace es empezar a rasparlo, y al rasparlo lo que hace es empezar a quitarla. Y dado a ese caso, es que mucha gente en casa dice, no, es que eso no sirve, por eso y eso. Y es porque simplemente no saben darle en el uso de acuado. Para eso estamos acá, para enseñarte y explicarte el producto y lo conozcas en sí y le des un mayor provecho en casa. Mencionemos nuevamente la promoción, que se llevan tres sartenes y se la dan a usted. Exactamente. Te llevas tres sartenes, te hago un descuento de cuatro mil colones y te regalamos este juego especial para este tipo de sartenes, este juego de cuchara. ¿Es el recomendado para sartenes? El recomendado, exactamente, para todo tipo de sartén italiano. Con solo que vengas y me digas acá que vos viste este anuncio en televisión. Excelente. Sin duda alguna, usted amigo televidente sancarleño que nos ve ahorita por televisión en este programa especial de la Expo Feria Internacional que está frente a Electrodeco o al costado oeste de la Escuela Juan Chávez, los famosos sartenes italianos hecho en roca volcánica. Realmente, que le brinda gran opción, la leche no se la va a derramar, el huevo se va a poder hacer más sencillo, superlígaro, menos colesterol. Totalmente, 100% garantizados en lo que son frituras. Vos puedes tirar aquí un pedazo de carne, pescado, lo que vos quieras hacer, te doy la garantía de que en sí el producto no te va a quedar con cero postres a la hora de limpiarlo. Excelente. Nuevamente, el precio para cerrar la nota. Tengo el pequeño que sale en 6 mil colones, el mediano en 8 mil y el grande en 10 mil. Te llevo a los tres y te hago un superprecio en 20 mil colones te los dejo y te igual, como vuelvo y te repito, te llevas el cede de cucharas gratis. Gracias, amigo. Seguimos con más en Expoferia Internacional. Una de las opciones que te ofrece mayor variedad, mejores precios, productos realmente innovadores como este sartén italiano, superrecomendado, una gran promoción de tres sartenes italianos por 20 mil colones y te damos también un obsequio de lo que son las cucharas para que se trabajen en estos sartenes. Expoferia Internacional frente a ElectroEco y costado oeste de la Escuela Juan Chávez, superprecios, grandes productos de muy buena calidad. Seguimos con más en Expoferia Internacional en este programa especial que día a día transmitimos de Expoferia Internacional. Seguimos en Expoferia Internacional frente a ElectroEco y costado oeste de la Escuela Juan Chávez. Miles de opciones, productos realmente que le van a servir mucho para su casa, para su negocio, para su restaurante, para su zona. Bueno, venga a Expoferia Internacional, grandes promociones y productos de muy, muy buena calidad que consigue usted acá frente a ElectroEco y costado oeste de la Escuela Juan Chávez. Don Carlos, este producto, ¿de qué trata? Bueno, antes que todo, eso se trata de un palopiso o de un trapero antialérgico para todas las damas, pero te quiero comentar algo que no te, que dentro de lo que estamos firmando la gente no sabe. Es que nosotros todos los tiempos que hicimos feria, nosotros cobramos el ingreso a la feria. En esta ocasión es totalmente gratuito, así que nadie se puede quedar en casa sino que traiga a los chiquitos, toda la familia, que realmente vale la pena porque no le estamos cobrando entrada. Es una oportunidad para que aprovechen en esta Navidad a llevar todo lo de aquí de la Teleferia Internacional o de Expoferia que tenemos aquí en Ciudad Quesada. No se les olvide que estamos al frente de ElectroEco o al frente o al costado oeste de la Escuela Juan Chávez. Ok, en esta ocasión te voy a mostrar este palopiso. ¿Para qué funciona? ¿Para qué sirve? ¿Y qué material tiene? Esto es un material que normalmente las damas de casa tienen mucho problema con los palopisos porque tienen la tendencia a que tienen que estarse mojando las manos. Ya con este se van a evitar de mojarse las manos. Aparte que están adquiriendo baterías o tienen que estar usando guantes, con este no. Mira cómo se estrega de fácil. No sé si las cámaras podemos enfocar aquí. ¿Cómo se estrega? Sí, miramos aquí. Lo que vamos a hacer es que lo subimos hasta esta parte y lo vamos exprimiendo de esta manera para evitar mojarse las manos porque esto tiene un aparatico en la parte interna donde lo automáticamente es que ahí está totalmente escurrido, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Lo soltamos y miramos que así automáticamente vamos a trapear, vamos a sacudir, vamos a estregar todo lo que queramos y lo más importante, esto es una fibra absorbente, por ende va a tener una duración promedio de un año, pero si al año se te acaba esa mecha, normalmente nosotros vendemos también los repuestos. ¿Qué quiere decir con esto? De que ya no vas a tener necesidad de usar otro tipo de palo piso porque ya vas a tener uno antialérgico y bien saludable. Ahora, ¿cuánto vale en el mercado? Es una pregunta importante, el producto en el mercado vale 9000 colones, pero ¿cuánto te va a costar a las primeras personas que lleguen aquí, a las poferas internacional? Solo 4500 colones, quiere decir que te vale el 50% de lo que te vale un precio normal. ¿Qué te parece? 4500 colones a amas de casa y vean la facilidad, se evita de mojarse las manos y muchas cosas más, Carlos, nuevamente para que las amas de casa lo vean. Vamos a tirarlo de nuevo, vamos a tirarlo de nuevo, lo metemos aquí, ahí está escurriendo, está totalmente mojado, ¿cierto? Lo subimos a esta posición, ¿sí? y lo vamos volteando de esta manera, lo vamos exprimiendo, lo vamos exprimiendo hasta que nos quede totalmente seco, ¿sí? Ahora lo soltamos y él automáticamente cae, ¿sí? Trapeamos, sacudimos, fregamos, lo que tú quieras y las manos nos quedan totalmente secas. ¿Qué nos estamos evitando con esto? Crear todo tipo de bacterias, todo bicho que haya en el piso, cualquier tipo de suciedad lo estamos evitando con este palo de piso. Y más de San Carlos que siempre hay mucho clima lluvioso, entonces todavía más, ¿verdad? Con el frío y estar ahí mojándose la mano, no, déjese eso, vamos de casa, venga acá, a Expoferia Internacional Frente Electróico, costado oeste de la Escuela Juan Chávez, gran promoción, usualmente cuesta 9000 colones en el mercado. Aquí solo se lo va a llevar por 4500 colones. Ahora, ¿cuántos tenemos? Apenas tenemos lo que tú ves acá, estamos hablando que tenemos unos 40 palopisos, quiere decir que son para las primeras 40 familias que lleguen, así que toda la gente que lo está viendo que por favor se venga allá porque la oportunidad es hoy. Ahora, el horario es muy importante, estamos de 9 a 8 de la noche. De 9 a 8 de la noche, todos los días abiertos acá frente Electróico o costado oeste de la Escuela Juan Chávez, gran promoción de este palopisos, solo 4500 colones, se evita mojarse las manos, se evita las bacterias y muchas cosas más. Amas de casa sancarleñas, véngase para Expoferia Internacional costado oeste Electróico o, perdón, frente Electróico o costado oeste de la Escuela Juan Chávez. Grandes promociones acá en Expoferia Internacional por solo 4500 colones este palopisos. Carlos, vamos con más de Expoferia Internacional. Perfecto. Todos los días este programa se transmite de 8 a 9 de la noche y también estamos en el Facebook de Mundo Deportivo San Carlos, ahí va a estar el link de este programa de Expoferia Internacional, también en internet se puede ver esto por medio del Facebook. Seguimos en Expoferia Internacional ubicados frente Electróico y recuerden que también estamos costado oeste de la Escuela Juan Chávez Rojas y los mejores precios, mayor variedad, los mejores regalos para la niña están acá en Expoferia Internacional. Si no ha venido, venga, acá encuentras superprecios, superpromociones, productos de calidad en Expoferia Internacional. Recuerden frente Electróico del costado oeste de la Escuela Juan Chávez. Compañera, bienvenida a nuestro programa. Hola, mi nombre es Katherine, mucho gusto, bienvenidos, estamos en Expoferia. Bueno, quería mostrarles que tenemos variedad de reloj, hay de hombre, hay muy formales, hay sport, también tengo de mujer bastante variedad, pueden ver, los precios andan entre 6 mil, 7 mil, 5 mil colones, mientras que ustedes en otros lugares lo van a conseguir en 10 mil, 15 mil colones, les digo que se vengan para acá, que aprovechen la oportunidad, está muy bueno, se los recomiendo, los relojes son muy buena calidad y los esperamos. Una gran variedad de relojes, vemos este, que me llama mucho la atención, vamos a enfocarlo a la cámara, bonito este reloj, este viene con lo que es lo que es lapicero y otro sabor nomás, es súper cómodo, ¿cuánto cuesta este? Este sale para 7 mil colones, súper cómodo, un regalo totalmente navideño para papá, para abuelo, para quien guste, estos también, todos estos, los que están acá, salen para 7 mil colones. Vamos a incorporar este precioso. Este reloj es un reloj, un espectacular reloj, en manilla, totalmente cromada, de acero cromado, en micro fibras, en micro fibras, de oro 14, así que, en estos momentos, estos relojes normalmente están, a 18 mil colones, y aquí, en la escoferia, se lo van a llevar por solo 7 mil colones, a las primeras 20 personas que lleguen, aclaro, porque este reloj no hay cantidad, todo lo que traemos aquí, tratamos de que sea más exclusivo, o sea, no traer toneladas, ni volúmenes, no, sino de que una persona tenga este reloj, y que no lo tenga otra persona más, o sea, que estamos tratando de que sea la cosa más exclusiva posible, así que invitamos a toda la gente que se acerque, porque es una oportunidad que tienen en estos momentos, solo vamos a estar en estos 15 días, aquí al frente de Electro Beco, o al frente de Panadería Chávez, esquina, con esta promoción, para que aprovechen la oportunidad que tienen aquí, en la escoferia internacional. Un reloj, que vamos a pedirle al camarero porque lo enfoquemos bien, un reloj en la cual usted, dama, usted que quiere lucir bella, que quiere lucir elegante para esta Navidad, vea que precioso el reloj que le ofrece Expoferia Internacional, frente a Electro Beco, o costado oeste de la Escuela Juan Chávez, con horario hasta las 8 de la noche, todos los días, hasta las 8 de la noche, a partir de todos los días, desde la 9 de la mañana, y aquí va a tener una atención de modelos y mujeres atendiéndolo, hay unos excelentes modelos como la que usted ven acá, atendiendo la belleza de relojes, todos los días la van a tener por acá, así que los invitamos a los varones y a las mujeres, también hay hombres que los van a atender para que vengan y aprovechen las grandes oportunidades. Superrelojes acá en la Expoferia Internacional, con superprecios, relojes para damas, para caballeros, relojes de muy buena calidad, y a los mejores precios del mercado, relojes que usted consigue en 15, en 18 mil colones en el mercado, usualmente, acá lo se encuentra en 7 mil colones, supercomodísimo, el mejor regalo navidad, bueno, démoslo, démosle la oportunidad y vengan acá, a Expoferia Internacional, frente a Electro Beco, los mejores relojes, Don Carlos, por acá tenemos una gran variedad adicional. A mí me gustaría que la cámara acercara más, que la tirara más hacia el fondo, para que mirara la gran variedad en colores que tenemos en relojería de colores, que es lo que en este momento está más como mandando lo que es la atención a nivel de todos los jóvenes, ¿no? porque hay relojes muy, muy bonitos para todos los gustos, tanto para los chicos, las señores, las damas, pero hay relojes especiales en colores con un precio muy especial. Mírense, por ejemplo, esta belleza de color que vale normalmente 14 mil, aquí lo va a recibir por solo 7 mil colones. Y colores muy llamativos, vemos este para las damas, este muy bonito para las mujeres. Aquí tenemos el, o sea, aquí tenemos de todos los colores, fusia, rojo, azul, verde, amarillo, blanco, todos los colores los encuentro acá en la Expoferia Internacional. Sin duda alguna, una de las mejores opciones que llega a San Carlos en Expoferia Internacional, vean qué variedad de relojes que hay acá en Expoferia Internacional y usualmente estos relojes se consiguen en el mercado en 18 mil colones, 20 mil colones, acá están a tan solo 7 mil colones, aprovechen las ofertas, aprovechen los precios, relojes de muy buena calidad en Expoferia Internacional. Estamos al frente electrónico y costado este de la Escuela Juanchave Rojas. ¿Qué te parece si llamamos a la señorita Alejandra para que ofrezca la cantidad de bolsos en puro cuero que nos acaba de llegar para esta oportunidad y la entrevistar para que ella te enseñe un poquito lo que es la manufatura colombiana en puro cuero. Excelente, vamos con la compañera Alejandra porque acá en Expoferia Internacional vemos las tomas ahorita que nuestro camarógrafo va a estar enseñando una gran variedad en bolsos porque acá se tiene la mayor variedad de productos y esos bolsos para que ustedes, damas, junto con este reloj y ese bolso se vean bellas, se vean a la moda, se vean elegantes. Vamos a incorporar a nuestra compañera Alejandra acá en Expoferia Internacional Expoferia Internacional que está frente al electrovejico y al costado oeste de la Escuela Juanchave. Estamos en dos direcciones, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche Expoferia Internacional con la mayor variedad de productos, los mejores precios, los mejores regalos neveños hay precios súper comunes en los relojes a tan solo 7 mil colones usualmente cuestan 18, 20, acá están en 7 mil esos precios de los bolsos que Alejandra nos va a comentar y para que también a vestirse ustedes a la moda y bellas damas sancarleñas. Alejandra, bienvenida a nuestro programa. Buenas noches. Darles la bienvenida a todos aquí Expoferia Internacional los estamos esperando con una gran variedad de productos, no solo los bolsos, los relojes, sino que tenemos una gran cantidad de electrodomésticos, fajas de cuero, sombreros, de esta manera que lo vamos a tocar aquí en los bolsos. Tenemos un bolso. Hermoso el bolso que de hecho en ningún lugar aquí siquiera lo he visto como parece en el mercado en el mercado. Muy exclusivos, ¿verdad? Exactamente, son bolsos muy exclusivos y de una calidad que aquí a todos le estamos dando garantía. Usted tiene 3 meses de garantía por este bolso, normalmente en otro lugar quedan solo un mes. Sí señor. Tenemos varios meses. Sí, tenemos 3 meses de garantía porque tenemos línea de bebé que antes era el típico rosadito y celestito tenemos un bolso de café que nos sirve para vestirse bien bonita, salir y no verse como una mamá antigua. Alejandra, gran variedad de bolsos, vean que variedad de bolsos de todos los colores, ¿verdad? Porque la moda hoy por hoy está tildando que todo es con diferentes colores, ¿verdad? Exactamente, para que usted se vista todo de amarillo, todo de rojo, como quiera, también tenemos varios colores como este mismo. Ella puede ponerse ropa de diferentes clases y todo va a salir bonito. Lo más importante que se preguntan los clientes de San Carleños en este momento este precioso bolso por cuánto puede venir a conseguirlo acá a Expoferia Internacional frente a Electrodeco o costado oeste de la Escuela Juan Chávez. Variedad de bolsos para que ustedes vengan. También está la sección de relojes a muy buenos precios, hasta solo 7 mil estos relojes baratísimos y muy buena calidad y los bolsos también. Estamos en esta sección para que usted se venga más de vista bonita. Alejandra, ¿qué costo tienen estos bolsos? Este bolso café es un color que va a gastar con todo y sale solo para 8,750. Muy elegante. Normalmente usted va a encontrar algún bolso parecido porque no es jamás de la misma calidad en 15 mil, 18 mil, 20 mil colones y aquí lo consigue por 8,750. Hay precios de toda clase, para todos los gustos también. O sea que tan solo usted si lo analiza a televidente los relojes cuestan 7 mil, el bolso cuesta 8 mil. ¿Usted ama? Se lleva un reloj para lucir bella a la moda y el bolso también con vino bonito y por solo 15 mil colones, 8 mil y 7 mil. Baratísimo. Estamos frente a Electrodeco y costado este de la Escuela Juan Chávez Expoferia Internacional. Alejandra, ¿algo más que contar? Que nos estamos esperando mañana domingo también vamos a abrir. Vamos a estar todos los días de 8 de la mañana a 9 de la noche. Vamos a esperar acá. Bueno, está en 4 de diciembre más que todo para que vengan con tiempo con toda la familia escoger los regalos y pueden también tener un sistema de apartado. Sin duda alguna Expoferia Internacional ha llegado a San Carlos para orientarle la mayor variedad en todo tipo de productos. Ya hemos visto diferentes productos que favorecen lo que es la cocina, para restaurantes, para amas de casa y mucho más. Variedad en relojes, variedad en bolsos. Los mejores precios en Expoferia Internacional es su opción para que venga a comprar a muy buenos precios, muy buena calidad. Don Carlos, nos va a contar algo más por acá también en Expoferia Internacional que tenemos unas almohadas para dormir delicioso, ¿verdad? ¿Qué te parece que con estas almohadas aparte de dormir delicioso para aquellas personas que tienen la tendencia a roncar mucho, el problema que tienen con el ronquido es porque se maneja lo que es la parte de dobleza a través de la almohada. Al doblarse demasiado, automáticamente la respiración se ahoga y tienes que dormir con la boca abierta. Al dormir con la boca abierta obviamente se van a secar la parte de la garganta y obviamente es donde te van a salir los ronquidos. Ya con esa almohada no vas a tener problema. Aparte que si tienes problemas de dolor con la columna es por el más dormir que tú tienes. Ya con esa almohada vas a dormir totalmente tranquilo y esto es una almohada totalmente ortopédica que en el mercado tiene un valor de 30.000 y 40.000 colones pero como esto se trata de una expoferia solo te la vas a llevar por 10.900 colones. 10.900 colones una almohada que en el mercado cuesta 30.000 colones acá 10.900. Es correcto. Super promoción igual que todos los productos de expoferia internacional. Es correcto. Aquí lo que tratamos es que toda la gente aproveche que llegue porque es oportunidad. Aquí la oportunidad no llega en todos los tiempos ni llegan todos los días. O sea, estamos en esta Navidad dándoles unas grandes ofertas para que todo el mundo se acerque y lleve cada uno de estos productos para su casa y que aparte de eso tenga la propia seguridad que tiene la garantía de que le van a servir. Super bueno. Esto, estas almohadas Carlos, para los que padecen de la columna el cuello, el problema del cuello. Correcto, para el tomar dormir, por ejemplo. El estrés. El estrés, el cansancio. Para eso tenemos estas preciosas almohadas. Así que los invito a todos que se acerquen aquí a expoferia que estamos exactamente al frente del electroveco o a un costado o al frente de la escuela Juan Chávez. El por qué me dirán por qué dos sitios. Hombre, porque no teníamos el sitio suficiente para tener todo junto. Entonces nos tocó dividir algunos productos aquí y los otros allá. Así que les toca compartir y estamos aquí como a 100 metros de esta misma parte, ¿no? Es correcto, al mismo círculo así que no les va a quedar totalmente cerca. Sin duda alguna para todos los que tenemos problemas para dormir que hoy por hoy el estrés, Carlos, es el tema del día a día y bueno, estas almohadas nos van a ayudar para la mejor posición de lo que es la espalda, lo que es el cuello. Nos vamos a relajar, vamos a poder dormir bien. Usualmente 30 mil en el mercado, cualquier lado porque es una almohada ortopédica. Acá, tan solo 10 mil 900, súper precio, súper promoción, Expoferia Internacional, qué mejor regalo de Navidad que dar una manita a su esposa, a su novia. Es correcto y también te voy a invitar a que conozcas el mejor horno. ¿Tú cuánto pagarías, por ejemplo, cuánto vale una consulta médica acá para las personas que tengan problemas del colesterol? No, fácilmente 40 mil colones. Bueno, aquí por 49 mil colones te vas a llevar un horno que te va a ayudar a eliminar toda esa grasa. ¿Por qué? Porque va a cocinar con cero grasa. Cero grasa, totalmente. Vamos, te lo vamos a enseñar. Vamos a continuación a ver este horno que presenta grandes opciones acá en Expoferia Internacional. Recuerden las direcciones, Frente Electroveico, acá en Ciudad Quesada y costado oeste de la Escuela Juan Chávez. Todos los días estamos hasta las 8 de la noche y desde las 9 de la mañana estamos abiertos todos los días. Aprovechen porque vamos a tener 15 días de super descuentos, de super promociones en Expoferia Internacional. Gran variedad en precios, variedad en productos y hoy por hoy todos los que estamos buscando ahorrar, acá es donde nos ahorra la verdad. Expoferia Internacional llegó para darle esa opción porque somos una feria y tenemos muchos productos de calidad y a muy buen precio. Frente Electroveico y costado oeste de la Escuela Juan Chávez. Vamos con el horno para que ustedes conozcan y eliminen ese colesterol que nos afecta a todos. Ahora estamos en este horno que trae grandes virtudes. Carlos, coméntanos sobre este horno y las opciones porque este horno nos ayuda a eliminar lo que es el colesterol y esa grasa que todos tratamos de evitar. Bueno, la verdad que yo normalmente tenía un peso de 230, 240 libras y tenía mucho cansancio, me agitaba demasiado y siempre estaba buscando productos que me ayuden obviamente a eliminar un poquito lo que es el colesterol y un poquito lo que es la grasa. Es por eso que miré la opción de traer este horno que aparte de que yo lo probé y que me gustó, obviamente yo quería que toda la gente compartiera este tipo de productos. Es por eso que traje un horno que es totalmente novedoso. ¿Por qué? Porque se cocina con dos parrillas, dos parrillas como tú ves acá, no sé si la cámara alcanza a mirar, la parte del centro donde prácticamente ve la grasa en la parte del fondo y el pollo es totalmente seco. Entonces yo quiero que una de nuestras compañeras o de nuestros modelos de acá les guste el pollo para que me diga si este pollo tiene grasa o no tiene grasa y eso se lo puedo comentar a toda la gente de San Carlos así que vamos a invitar a la modelo acérquese un poco para que pruebe este pollo y me diga y me diga si este pollo tiene grasa o no quiere o tiene grasa. Vamos a hacer la degustación aquí con la compañera comiendo este delicioso pollo de este horno que la grasa se va abajo y arriba está el pollo totalmente seco totalmente seco eliminando grasa para esa gente que parece colesterol triglicéridos y muchas cosas más es la mejor opción. Compañera ¿cómo está el pollito? Delicioso totalmente sin grasa tiene toda la razón ¿Alguna vez se había probado en San Carlos un pollito como este? Nunca la verdad está muy rico Invitar a todos los sancarleños a que vengan a cada expoferia internacional frente a Electroveco y costado oeste de la Escuela Guanchávez realmente la gran opción para que compren este hornito Es correcto a toda la gente y lo importante de esto no hay cantidad no llegaron sino 25 hornos para San Carlos así que los 25 primeras 20 pernos que se lo lleven son los que lo van a aprovechar el horno normalmente en el mercado tiene un precio de 72 mil colones ahora solo se lo van a llevar por 45 mil colones ¿qué te parece? Súper comodísimo igual que todas las promociones ¿para cuánto nos vale una fórmula médica para ir a mirar el colesterol? O sea son las cosas que la gente tiene que mirar y en qué tiempo va a ir la inversión que va a sacar No, no el problema Carlos del colesterol realmente la parte médica todos vemos que es carísimo ¿verdad? Es mejor invertir en este hornito y eliminamos el problema y no solo para uno sino para toda la familia integral Es correcto así que así que queremos invitar a toda la gente la dirección es esquina al frente Electro Eco o a un costado de la escuela Juan Chávez hay dos puntos ¿por qué? porque en estos momentos todos los productos que trajimos no nos cabían en un solo local por tal motivo nos tocó dividirlos así que lo que no encuentran aquí lo van a llevar de allá y lo de allá lo van a encontrar acá así que bienvenidos y vamos a continuar con otros productos ahí estamos viendo en las cámaras en las vistas este delicioso horno que realmente lo elimina lo que es la grasa la grasa se va abajo y el pollo queda totalmente seco recomendado amas de casa ustedes que quieren proteger a su familia el colesterol la grasa tigriseros y muchas cosas más este unito a tan solo 45 mil colones es una gran promoción de verdad que es una oportunidad expoferia internacional los invito a visitarnos todos los días de 8 perdón de 9 de la mañana a 8 de la noche de jornada continua a lunes a domingo frente al electrovejco o costado oeste de la escuela Juan Chávez vamos con otro producto expoferia internacional frente al electrovejco y costado oeste de la escuela Juan Chávez horario desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche jornada continua estamos en el área de juguetería realmente una de las opciones que más prefieren para esta navidad los juguetes para nuestros hijos y mucho más expoferia internacional como somos una feria tenemos gran variedad en productos y los mejores precios aquí ya usted ha visto los reportajes durante el programa de las grandes promociones y productos de calidad que usted consigue en expoferia internacional frente al electrovejco y costado oeste de la escuela Juan Chávez ya sabe todos los días hasta las 8 de la noche estamos abiertos usted sale su trabajo a las 5 o 6 de la tarde hasta las 8 estamos acá para brindarles la mejor atención expoferia internacional bienvenida compañera ¿su nombre? Denise mi nombre es Denise Acón yo les doy la bienvenida a expoferia y los invito a que se den la vueltita acá por acá bueno tenemos lo que es juguetería para ahora que viene la navidad para todos los niños de la casa ¿verdad? los consentidos tenemos una gran variedad de juguetes y precios excelentes precios juguetes estamos bueno todo lo que son de noche tenemos una muñequita que cuando suena ¿verdad? aquí tenemos esta muñequita para ti a latino a latino a latino tú me tienes que ayudar que mañana el examen no puedo placa a latino a latino necesito tu amistad y me sobra la ojito ya me puedes preguntar bueno tenemos esta muñequita ¿verdad? que canta preciosa tenemos unas muñequitas más grandes que también uno les aporta bueno como las presiones llora después vamos tenemos computadoras grandes opciones en juguetería amigos inteligentes que vemos acá en expoferia internacional vea que bonita computadora para su hijo para su hija acá si esta computadora es para bueno para niños de más de 3 años tenemos para todas las edades para todos los gustos ¿verdad? los chiquitos camioncitos acá tenemos camiones por este lado tenemos juguetes más bueno lo que son peluches tenemos my ipad que es bueno un ipad ¿verdad? para todos todos los gustos para todos los chiquitos de todas las edades pueden venir y conseguirlos acá a excelentes precios donde bueno ¿verdad? sabemos que en otros lugares tal vez no tengan precios tan cómodos como los vamos a encontrar acá realmente expoferia internacional le brinda mayor variedad en juguetería vean que preciosos estos estos tractores que son muy gustados por nuestros hijos vean que preciosos aquí nuestro compañero está enfocando estos tractores vienen 3 en 1 3 en una sola caja este cuánto cuánto está costando compañera 6900 y tenemos 3 tractores realmente preciosos para que vengan a hacer sus compras naveñas acá lo ven ustedes estamos expoferia internacional frente a electroveco y al costado oeste de la escuela Juan Chávez gran variedad en juguetería en lo que son peluches para dárselo a nuestros seres queridos vean que bonita esta almohada un pedacito de mi corazón que te pertenece para los novios para los que están enamorados ¿verdad? así es también tenemos bueno lo que son las almohaditas no solo para los niños ¿verdad? para regalar ya sea al novio a la novia al esposo tenemos gran variedad aquí pueden encontrar todo lo que ustedes deseen para esta navidad para darse plegaritos bueno aparte de los objetos que tenemos acá tenemos un carrito con un caballito que es de Barbie vamos a enfocarlo por acá vamos a pilar nuestro caballero porque enfoquemos bien este es un carrito ¿verdad? que donde la Barbie bueno puede jalar el caballito lo que es un caballo para las chiquitas de la casa a los que les gusta jugar con Barbies que bueno yo creo que a casi todas ¿verdad? a las leyes nos ha gustado en un momento jugar con Barbies está muy muy lindo y un precio muy cómodo ¿a qué precio está esto? es San Fran para 20 mil colones ¿sabes? 20 mil colones imagínense ustedes amigos salientes amigos sangrileños a su hija jugando con este precioso carrito en el cual ella traslada al caballo y demás lindísimo 20 mil colones pero puede venir a hacer su apartado ¿verdad Carlos? también pueden apartar los juguetes con el 30% y tienen 15 días para retirarlo aprovechen estos 15 días que acá en Expo Feria Internacional vamos a tener super promociones super precios porque somos una feria venimos a brindarle al Cantón de San Carlos que tengan todas las facilidades para comprar sus artículos navideños ustedes han visto el recorrido que hemos hecho durante el programa y vamos a seguir viendo más productos acá estamos en la sección de juguetería donde están estas preciosas muñecas en la cual ustedes aprieten acá algo que su hija merece es esta muñeca esta muñeca ¿cuánto? ¿qué precio tiene? para la gente que se pregunta ahorita en televisión para 12 mil 900 es un precio super cómodo tan solo 12 mil 900 y imagínese usted a su hija con esta muñeca que tiene sonidos y mucho más sopa todo navideño acá en Expoferia Internacional frente a Electro Vehico o costado oeste de la escuela Juan Chávez vamos a ver más de otras muñecas compañera por acá tenemos esta muñeca más grandecita que viene con un chupón para las que les gusta chinear a las bebés ¿verdad? excelente Expoferia Internacional sección de juguetería amigos televidentes grandes promociones grandes opciones grandes precios acá veamos todo este sector de juguetería amigo televidente amigo sancarleño no lo piense más vengan a Expoferia Internacional tendremos grandes descuentos durante estos próximos 15 días como somos feria tenemos grandes precios productos de muy buena calidad estamos frente a Electro Vehico y costado oeste de la escuela Juan Chávez Rojas Expoferia Internacional vamos a trasladarnos a otro producto más acá en Expoferia Internacional estamos viendo vistas tomas de los productos que usted puede conseguir en la Expoferia Internacional que está al costado oeste de la escuela Juan Chávez y también estamos frente a Electro Eco productos para el hogar bisutería bolsos relojes productos de belleza productos para la cocina y mucho más productos de desalguezamiento usted puede conseguir acá en la Expoferia Internacional durante estos 15 días tendremos grandes precios grandes promociones donde usted puede venir a comprar su regalo navideño o hacer sus apartados navideños ya saben somos la Expoferia Internacional hace muchos años estuvimos en San Carlos con la Feria de San Andresito ahora estamos con la Expoferia Internacional visítenos costado oeste de Electro Vehico o perdón frente a Electro Vehico o costado oeste de la escuela Juan Chávez somos Expoferia Internacional con los mejores precios productos de calidad 100% recomendado venga y nos visita costado oeste de la escuela Juan Chávez o al frente de Electro Vehico todos los días estamos hasta las 8 de la noche jornada continua su regalo navideño no está completo si no viene a comprar a Expoferia Internacional tenemos cantidad limitada de productos en cada de nuestras líneas entonces venga rápido sea de los sancarleños que aprovechan estas promociones de la Expoferia Internacional costado oeste de la escuela Juan Chávez y frente a Electro Vehico todos cordialmente invitados también a seguir el programa todos los días en este mismo horario por el canal 3 de Cabletica o en el Facebook del programa Mundo Deportivo San Carlos ahí va a ver un link con el programa Expoferia Internacional ahí usted entra le da click y puede ver el video completo con las promociones que se ofrece en nuestros dos locales costado oeste de la escuela Juan Chávez y frente a Electro Vehico somos Expoferia Internacional Salve